El Intendente de Puerto León emitió la resolución 23-2020, a través de la cual se decide dejar sin efecto las resoluciones 9 y 17 de este año, prohibiéndose por el término de 7 días corridos a partir de hoy la práctica de la pesca deportiva, comercial y de supervivencia, así como el turismo interno de cercanía. En los considerandos, se argumenta que en el municipio existen instituciones deportivas cuya principal actividad es la de brindar un espacio a las personas que practican este deporte, además de brindar servicios a los turistas, que son estas instituciones las que acarrean la convocatoria de gran cantidad de personas ya que son escasas en las zonas aledañas. También que ante la existencia de casos de COVID-19 en varios puntos de la provincia, es necesario tomar medidas de prevención por parte del municipio a fin de resguardar a la población de posibles contagios de esta enfermedad. En el artículo segundo se indica que, cumpliendo el plazo establecido y de no haber nuevas disposiciones al respecto, quedarán automáticamente habilitadas las actividades alcanzadas por la norma, restableciéndose con cumplimiento de los protocolos sanitarios respectivos. Anteriormente, el intendente también había resuelto la restricción de actividades hasta el 14 de septiembre, en consonancia con las medidas adoptadas por los jefes comunales del departamento, como prevención por el caso positivo de COVID-19 que se había registrado en Puerto Rico. Las restricciones en aquella oportunidad alcanzaban más actividades, como las deportivas, reuniones sociales y familiares, además de la permanencia en espacios públicos, restaurantes y otros. Ahora, nuevamente de manera preventiva, Puerto León restringe esta actividad de la pesca hasta el próximo 2 de octubre.